Oigan, chicos, buenos días. ¡Despierten! ¿Qué sucedió? ¡Oaxaca! Se perdieron toda mi explicación sobre Oaxaca. ¿No la venderán en video? ¡Oh! ¡Oaxaca! ¡Oh! ¡Tilt! ¡I've got some bad news! ¡We're on the edge of a cliff! ¡Oh, no! ¡I think this may be a perilous situation! ¡Everyone over here! ¡There's too much weight on one side! ¡Wait! ¡I dropped my cheese! ¡You choose now to start picking up after yourself! ¡Hold on! ¡I got you! ¡Bravo, Mr. Tall! ¡Not as well! ¡I've got you, Mr. Fussy! ¡Oh, there it goes! ¡This is horrible, miserable, unacceptable! ¡I even think I have a splinter in my bottom! ¡Look on the bright side, Mr. Fussy! ¡We've still got five more days of holiday! ¡Oh, dear! ¡I'll say, yeah! ¡Yeah! ¡Mr. Quiet's got a tree! ¡I'll say, yeah, yeah! ¡Yeah! ¡Mmm! ¡Zip! ¡It sounds great up here! ¡In super! Still need some sprucing up? ¡Oh! ¡Phew! ¡Oh, this is heavy! ¡No, don't put it down! ¡It's too heavy! ¡Ah! ¡Oops! ¡Oh! ¡Wow! The ground's a really bad place for a ladder when you're up in a treehouse! ¡She's got the other thing! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oops! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, sí! ¡Oh! 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 ¿Qué dices, Pulga? Tu máscara está sucia y llena de hoyos. ¡Sí! ¡Linda! ¿No lo crees? Jamás oí de ese tipo. Hace máscaras para las estrellas. ...pick up his lunch so we can all sit down. Mr. Grumpy, wait until you see all these wonderful desserts. Hear that? Unless they have spaghetti and beanball ice cream, I am not getting any dessert. Come on, move it. I do not have all day. Do you mind, Mr. Rude? It's my first time here. And hopefully, you're last. I heard that. Maybe I could eat this. What kind is it? Lemon meringue, but it's best eaten with a tickle. Give it up. Don't tickle me. Oops. Maybe my good mood isn't ruined after all. This pie is cheap. Whoa! Now that's a wonderful pie. Ha-ha-ha-ha-ha! Those dodo birds can throw pie around all afternoon. I'm going to eat my... Gotcha! Ha-ha-ha! You certainly did. Let me show you how we carefully slide onto the ziplines. Look! Snipes! Ah! Ah! Only joking! That's not what I'm meant to do! Ah! Ha! Slow down! And we're in all the fun! Wah! You call this fun? You picture! Wah! Ow! 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 Ha! 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 You shouldn't stop with me! I just saw some crocodiles! It was terrifying! Good for you, Miss Scary. I just want to see the tiny orange speckled tree frog and go home! That frog doesn't sound very tiny! Oh! You got that right! Sugar! Ha! 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 Cold frog tongue! Ha! 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 Oh! Mom frog! Oh, no! Al veterinario no! Le harán un montón de pruebas muy dolorosas y tal vez quieran hacerle una cirugía! Oh! Ya ven! Ya tiene muchísimo miedo! No digas tonterías, Fernando! Milu es un super gato! Es super Milu! El gato que no le tiene miedo a nada! Sí, es verdad! Milu es el mejor gato! Vámonos, niños! Ven aquí, Milu! ¿Qué les dije? Miren, tiene miedo! No, no es cierto, Fernando! Los deja eso y presenta tu nota verde! Oh, claro, claro! Para los anticuados que siguen viendo televisión, aquí va una nota verde diseñada para ellos! ¡Diseñado! ¡Diseñado! ¡Diseñado!